¿Qué tal Franky amigos? En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de Buscando Tesoros, en la Barranca de Wenditán. Para empezar con este video les cuento, para los que no vieron el primer capítulo, estamos aquí en la Barranca de Wenditán, donde anteriormente estaba un camino real. ¿Qué es un camino real? Un camino real es por donde traían los arrieros, sus mulas y las cargas que traían de sus pueblos hacia la zona metropolitana de Guadalajara para venderlas, o en su caso venían y de regreso más bien la mayoría llevaba pues productos que no se encontraban en su pueblo, como azúcar, café y todo ese tipo de cosas. Es decir, la mayoría traía materia prima para llevarse de aquí ya las cosas pues las que no se podían encontrar comúnmente en un rancho. Entonces en este camino pues hay muchas posibilidades de que podamos encontrar diferentes objetos, ¿no? Como ya vieron en el video pasado pues nos encontramos un anillito de oro. En esta ocasión vamos a ver qué es lo que encontramos. Suscríbanse a mi canal, denle like y también quiero agradecer a todos mis suscriptores, que al día de hoy ya somos 606. Gracias por sus consejos que me han dado para mis videos, les agradezco mucho y también les recuerdo que pues el video de buscando un tesoro en una vieja hacienda, pues es uno de los primeros que he hecho. Por eso tantas fallas, ¿no? Pero de todas maneras pues les doy muchísimas gracias ya que me han ayudado mucho a que este canal crezca. Un saludo a todos ustedes muy cordiales y pues espero que les guste este video y vamos a ver qué encontramos. Lo primero que hay que hacer es armar nuestro aparato. Comencemos. En cuanto a traer nuestros dedos estará listo. Se supone que antes aquí era un camino real, por lo tanto pues a lo mejor encontramos algunas cosas bonitas, ¿no? Espero que les guste. Comencemos. Estamos arriba de unas peñas, por lo que va a ser un poco difícil aquí encontrar algo pero es el camino, miren. Este era el caminito real. No, puros pitidos en falso. Chequen esta vista. Ok, pues seguimos aquí en el camino real. Tratando de encontrar objetos perdidos. Miren, aquí tenemos un buen zumbido. Vamos a marcarlo justamente como una X, miren. Empieza ahí. Termina. Termina. Entonces el centro está más o menos aquí. Ahora le damos de aquí para allá. Exactamente en el puro camino, miren. Ahora vamos a ver qué encontramos en ese punto. Ah, miren. Ni siquiera tengo que descargar mucho. Este cuchillo tal vez se les ha de haber olvidado aquí porque no estaba ni muy enterrado. Y al parecer se les está fracturado ahí, miren. Bueno, ya hemos encontrado un cuchillito. Vamos a ver qué más encontramos, amigos. Con el magnífico y super turbo aparato detector. Comencemos. Este ya se está poniendo bien. Les comento un poquito de la historia. En los caminos reales, como les decía, pues eran, se les llamaba rieros a las personas que, pues que hacían este trabajo porque pues era un trabajo muy pesado. Ellos transportaban víveres a los pueblos y materia prima a las ciudades. Y pues sufrieron muchos exaltos. He tratado de encontrar un lugar. Aquí también nos tiembra, miren. He tratado de encontrar un lugar por medio de los que viven por aquí a ver si supieran alguna leyenda. Porque muchas leyendas de bandidos que enterraban sus tesoros en las cercanías aquí. ¿Para qué? Porque son buenos indicios. Son buenos indicios que te pueden decir dónde empezar a buscar. Bueno, continuamos. A ver, aquí hay un buen zumbido. Este si marca bien, miren. Ahí donde dice Gold. Entonces puede ser algo de bronce, plomo o algún material que no es hierro. A ver, vamos a escarbarle. No se muevo por mi palita. No pasó de tela. Aquí hay una piedra. Aquí hay una piedra. Cuando busquen cosas pequeñas les voy a dar un consejo a todos los amigos que les gusta buscar tesoros o que les interesa aprender. Cuando busquen tesoros y hagan excavaciones y su aparato les marque cosas pequeñas, hay que tener mucho cuidado con esto, miren. Es decir, toda la tierrita que saquen de la excavación, pónganla en un solo punto. Por si se revuelve con la tierra y se esconde el objeto que andan buscando, tengan más posibilidades de reencontrarlo. ¿Cómo le vuelves a pasar el aparato en este puño de tierra? Si sigue pitando ahí quiere decir que lo que buscan está ahí en este puño de tierra, ¿no? Y de esa manera pues pueden evitar que se les pierda el objeto que están buscando. Entonces todo lo de su excavación hay que tenerlo ahí. Vamos pasando en el aparato nuevamente. A ver si ya lo removimos o no. Ahí es lo que nos sigue marcando, miren. Ahí en ese punto. Entonces le estaba andando muy lejos, aquí es donde pita. Ok, vamos a ver nuevamente qué fue lo que sucedió, ¿sale? qué fue lo que sucedió. Prosigamos, que no debe estar lejos. Los pequeños. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Qué es lo que se sabe de aquí? Chequen Ya le di un tallon ahi Es una bala pero no se que calibre sea Vean el tamaño Tiene la punta de color plata A ver amigos si alguien sabe de que calibre es De que esta muy borroso ya miren Si alguien nos puede decir de que calibre es Pues se los agradecemos mucho pero miren Les decía que aquí era un camino real Por lo tanto pues yo me imagino que Pues no andaban desarmados no Por tanto robo y tanto asalto que habían estos En estos lugares Porque estos hombres cargaban mucha plata Porque venian con encargos Desde los pueblos Entonces miren andaban bien armados Vamos a pasar otra vez el detector a ver si sigue pitando Esto es muy importante amigos Porque miren Si encontraron un objeto en el lugar Puede ser que diga Este acompañado de mas O no este solo Es decir pues Si no estaba solo Puede ser que vuelvas a A marcar algo no Vamos a pasar otra vez Con nuestro aparato Miren Miren Sigue pitando ahí Aquí exactamente Miren En este punto Ahí Entonces que vamos a hacer A volver a escarbar Es posible que nos encontremos otra bala Digo Digo porque si estaba una ahí Pudo haber sido que se les cayera otra ¿No? ¿No creen? Está muy duro aquí Espero que esté igual que la otra Miren Esto es lo que estaba ahí Un pedazo de metal oxidado Que no está mal Dejen les digo Es una lámina Y eso te dice que tengo bien calibrado mi aparato ¿Por qué? Porque yo ahorita lo tengo sin discriminador Imagínense si le he puesto el discriminador de metales Eh Muy posiblemente no hayamos inventado el cuchillo de hace rato Por la sencilla razón de que Pues está hecho de De acero ¿No? De fierro pues Entonces por eso a veces no es bueno Quitar los discriminadores Miren ya se va a poner el sol Un atardecer Aquí en este campo Bueno Continuemos Continuemos con esta búsqueda Y Y Y Y Y Y Y Y Como que Ah es que descalibre Esperen Me estaba pintando demasiado esto Y es porque está mal calibrado Y Es porque está mal calibrado Ahí 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 Y ahí A ver Ahí está Bueno Bueno Sigamos lidando por este A ver que encontramos Vamos 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 Riquis Ahí Aquí Dicen Dicen Y Pues Puede ser un hallazgo Pues padre para mi gusto Podría ser un hallazgo Muy padre Vamos 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 a colocar Nuestra erinta Aquí Para ver si Si pita Oigan están disparando ¿Se escucharon? Se nos está acabando el tiempo de hacer este video Y aparte yo escucho unos disparos Y aparte yo escucho unos disparos Sigue marcándome Podríamos estar marcando creo O está grande Es algo grande Continuamos Acá Acá Ah pues que está mi palita Ok Ok Dice que está aquí entonces Necesitamos buscar muy muy bien la tierra Aunque les digo al parecer la verdad A ver déjame raspo más Voy a recorrer toda la tierrita A ver Para quitarla del punto Porque Me está timbrando mucho Por aquí Y pues déjenme así Escargando A ver me marca que es un objeto Grande de acero A ver A ver Mira por aquí ya se me ha ganado A ver Miren 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 no se que sea esto Pero bien pudo haber sido un anillo miren Bueno pero A partir de eso Aquí se sintió una lamina A ver A ver Está como Como que atrada A ver 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 Un cuchillo este no es tan viejo Yo los he visto todavía Pero qué suerte Miren ya encontramos dos hojas de cuchillo Estas hojas de cuchillos Son forjadas a mano Bueno hay un pueblo No se si este sea de ahí Hay un pueblo que se llama Sayula Y estos cuchillos ahí los forjan Pero no es muy viejo Les voy a decir porque Anteriormente los mangos de los cuchillos Eran de madera Por la sencilla razón de que no existía El El plástico Entonces si encuentras un cuchillo de plástico Obviamente ya no es muy viejo Pero si es tan tarito no miren Ahí tenemos nuestros hallazgos del día de hoy Dos hojas de cuchillo que raro Ah y obviamente la bala Miren Esto es lo que encontramos con nuestro video del día de hoy Le recuerdo si alguien sabe Que calibre será este Tiro Ahí pónganmelo por favor en los comentarios Bueno pues no nos fue tan mal Creo que no nos fue tan mal este día A pesar de que ya se nos está oscureciendo por aquí Bueno Hemos encontrado tres objetos muy buenos Yo tenía Las ganas de encontrarme pues algo más De más de valor Pero la verdad son objetos muy buenos Sobre todo el tiro El tiro me apasiona porque Es algo de la historia De los caminos reales de aquí Pues de Jalisco Pues que tal amigos Espero que les haya gustado este video Como vieron tuvimos muy buenos hallazgos Les doy gracias a todos mis suscriptores Y a los que no se han suscrito Pues denle like y suscríbanse a mi canal Eso me ayudaría muchísimo Les agradezco de antemano a todos mis nuevos suscriptores Mil gracias Espero que este video sea de su agrado ¡Fraki los saluda! ¡Suscríbete al canal!